Bienvenidos y bienvenidas a este tercer bloque de la tutoría en línea Métodos de Estudio en Biología Celular. Esta tutoría corresponde a la materia Biología e Introducción a la Biología Celular del programa UBA21. En el primer bloque estuvimos viendo una aproximación a las técnicas e instrumentos que utilizamos para estudiar la biología celular. En el segundo bloque estuvimos hablando en mayor profundidad los tipos de microscopios que existen, cuáles son sus utilidades y limitaciones. Entonces, hablamos sobre microscopios ópticos y hablamos sobre microscopios electrónicos. Y en particular, dentro de los electrónicos hablamos de los de barrido y de los de transmisión. En este tercer bloque vamos a plantear un ejercicio tipo para que podamos usarlo como excusa e integrar un poquito lo que vimos en esta tutoría. Así que veamos por ejemplo este siguiente enunciado. ¿Qué tenemos aquí? Este ejercicio clásico nos dice, indique él o los tipos de microscopios que se utilizan para observar una célula y un virus. Justifique su elección. Como siempre aclaro cuando empezamos a resolver uno de estos ejercicios, no es trivial que nosotros pongamos a veces en negrita ciertas palabras clave en estos enunciados. Si bien parece trivial y solemos ser un poco repetitivos sobre esto, es importante que tengan presente, cuando responden un ejercicio, sobre todo un ejercicio de parcial, estar respondiendo la consigna. ¿Cómo sería esto? Verán estas palabras al estilo indique, mencione, justifique, describa, no están ahí de manera casual. Siempre que ustedes respondan a un ejercicio, hagan el ejercicio de leer su respuesta y ver si están respondiendo la consigna. Esto no es nada trivial. Cuando nosotros les pedimos que indiquen, quizás solo basta con eso, con indicar, con mencionar algunas partes de esa respuesta. Pero si nosotros estamos pidiendo una justificación o que desarrollen una respuesta, seguramente la parte rica del ejercicio esté ahí. En la forma en que ustedes puedan poner estos conocimientos en tensión y sacarles del jugo a lo que estudiar. Entonces veamos cómo plantear este problema clásico. Nos pregunta, primero, que indiquemos el o los tipos de microscopios que se pueden utilizar para observar una célula y un virus. Acá tenemos que tener en cuenta las siguientes cosas. Por un lado, tenemos que tener presente cuál es el tamaño que suelen tener o cuál es el rango de tamaños en el que suelen estar los virus y las células. Por lo que vimos en esta teoría, las células, ya sea prokaryota o heukaryota, estarán en tamaños que van a rondar entre los 0,1 y los 10 micrómetros. O por lo menos para los fines de ese ejercicio, salvo excepciones que se mencionen, podemos pensar en ese rango. Y por otro lado, los virus podemos pensarlos como que por lo general van a tener un tamaño menor a los 0,1 micrómetros. De nuevo, esto es biología y siempre hay excepciones, pero en la inmensa mayoría de los casos, esto se va a cumplir así. Los virus van a tener un tamaño menor a 0,1 micrómetros y las células van a estar entre 0,1 y 10 micrómetros. Perfecto. Tenemos eso por un lado. Los tamaños relativos de los objetos o de la muestra que queremos estudiar. Y por el otro, los instrumentos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir instrumentos? Bueno, como dijimos en los bloques anteriores, lo que tenemos que tener muy 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 presente es el límite barra poder de resolución del instrumento. Pensemos. El ojo humano. Dijimos que tiene un límite de resolución que ronda los 0,1 milímetros. ¿Nos va a servir para observar células o para observar virus? Bueno, intuitivamente ustedes podrán decir que no, pero la forma de justificarlo gira en torno a este dato. A que el límite de resolución del ojo humano no lo permitiría. Lo veríamos como dos puntos distintos. Por otra parte, pensemos en el microscopio óptico. Dijimos que el microscopio óptico tiene un límite de resolución que ronda los 0,1 micrómetros. Algo en lo que quizás no profundizamos en el bloque anterior, pero que lo traigo a colación ahora, es que los microscopios ópticos suelen tener un límite de resolución de entre 0,1 en el mejor de los casos o 0,5 micrómetros. Y sus aumentos suelen andar en 1,000 por, pero también con algunas adaptaciones pueden llegar a los 1,400 por. Teniendo esto presente, el límite de resolución del microscopio óptico, pongámoslo en las mejores condiciones, en 0,1 micrómetros. ¿Qué les parece? ¿Servirá para ver células y virus? Bueno, para ver células, depende la pregunta que le estemos haciendo a la muestra, sin lugar a dudas sí servirá. Si su límite de resolución es 0,1 y las células están en un tamaño entre 0,1 y 10 micrómetros, para por ejemplo contar células en una muestra de sangre, como vimos en el otro bloque, bien podrían usarlo. Ahora bien, si su pregunta sería, si la forma en la que ustedes están interrogando a la muestra es cómo es la interacción entre este virus y la célula, ahí ya nos quedamos cortos, porque el tamaño del virus es muy pequeño, no lo podríamos resolver, no podríamos verlo como un punto distinto, literal sería una manchita en nuestra micrografía. Ahí con un microscopio óptico, sea cual sea su variante, de fluorescencia, de luz ultravioleta, de lo que fuere, nos quedamos cortos, porque el límite de resolución es muy grande respecto al virus, es decir, no tiene suficiente poder de resolución. Ahora bien, si yo quisiera ver un virus, ¿cuál sería el instrumento más adecuado? Bueno, vimos en el bloque anterior que el límite de resolución de los microscopios electrónicos ronda los 0,1 nanómetros. Con esta potencia estamos de sobra, podríamos ver virus tranquilamente, de hecho en el bloque anterior vimos algunas micrografías del virus del COVID. Entonces, si nosotros quisiéramos ver virus, solo podríamos utilizar microscopios electrónicos, ¿sí? ¿En base a qué? En base a su límite barra poder de resolución. Si nosotros quisiéramos ver células, podríamos usar ambos, porque el microscopio electrónico me permitiría, por ejemplo, ver estructuras subcelulares, podría ver organelas de la célula, podría ver la interacción de una célula con una célula vecina. Es decir, el microscopio electrónico es muy potente y si quiero contar células, quizás es una exageración. Me serviría con un microscopio óptico. Pero, depende de la pregunta que le esté haciendo a mi muestra, puede ser adecuado. ¿Cómo esperaríamos nosotros que ustedes aborden esta pregunta? Bueno, que ustedes planteen el tamaño relativo que tienen los objetos a estudiar, o en este caso la muestra a estudiar. Y que ustedes planteen cuáles son los límites barra poder de resolución de los instrumentos ópticos con los que contamos. Pueden plantear el del ojo humano, pueden plantear el del microscopio óptico y pueden plantear el del microscopio electrónico. Y basándose en esos límites barra poder de resolución, justificar cuáles podrían usar y cuáles no. De la misma forma que yo les estuve explicando en este pequeño bloque, cómo, por qué podríamos usar uno y por qué no otro, o cuándo podríamos usar uno para ver ambas cosas. Si recuerdan del bloque anterior, vimos, por ejemplo, la interacción de unas partículas del SARS-CoV-2 con la membrana de una célula. Ese sería un caso de cómo podrían usar un microscopio electrónico de barrido para ver la interacción de estos dos objetos de estudio. Así que, bueno, de esta manera vamos a concluir con este tercer bloque y con esta tutoría en general sobre métodos de observación en biología celular. Espero que esta tutoría les haya servido de orientación y les haya servido para focalizar en temas puntuales. Seguramente en su lectura se han topado con conceptos como límite, poder de resolución y aumento. Espero que esto les sirva de referencia para terminar de entender a qué se refieren. Mi consejo, como ya les he dado, es asimilar estos conceptos, asimilar el trazado óptico que tiene un microscopio óptico, que tiene un microscopio electrónico, ver cuáles son sus partes más importantes y tener esta noción de para qué sirve o qué preguntas nos sirve, para qué preguntas podemos responder con cada uno. De todas maneras, si alguno de los temas no se entendió, estaré contento de responder sus dudas en el campus. Mi nombre es Hernán Auche y nos vemos en alguna próxima tutoría. ¡Gracias!